Hola a todos, muy buenos días para todos, mi nombre es Javier López, en este proyecto Javier López Olista y el día de hoy en esta vera audición vengo a compartirles algunas historias de lo que es mi vida en las calles, como músico de calle, tocando guitarra en los buses en las calles, etc. La primera de ellas se titula Camino Lento y es de una rubia hermosa que me partió el corazón. Camino Lento, 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 Lenta, me destrozaste mi corazón. Camino Lento, 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 Lenta, me destrozaste mi corazón. Por la ciudad de mi casa, en una calle particular, pero rubio, me enamoré, y tú subes ya, me hermosa que me partió el corazón. Camino Lento, 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 me destrozaste mi corazón. Camino Lento, 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 me destrozaste mi corazón. Y muy bien eso estaba yo, en tus ojos y en mi barrio, que tiene santo para la acción y nuestra y nuestra, en tus ojos y y nuestra. Camino Lento, 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 me destrozaste mi corazón. Camino Lento, 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 me destrozaste mi corazón. No se da cuenta de tu canción, mi cabeza, mi esposa, el momento, mi chica, para tu luz, Hoy mi dolor, camino lento, camino lento, para que no crees, hoy mi dolor, camino lento, 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 camino La segunda canción es una historia que me pasó en un bus Y dirá que ustedes me colaboraran con las palmas antes de empezar Eso, es de disposición Yo sé que la audición es como traumática, que hay con muchos de ustedes Que no hay mucho voleo, pero también lo de albibas Era la historia de una chica Digan, 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 no me dejen papear el video de la historia Era la historia de una chica de un bus Se cuidó a ella y quedó perdida en mi enamorada Dijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!